Yo entiendo que no, es decir, lo importante es personalizar las medidas que haces, que sean hombres o que sean mujeres, en este caso, digamos que es una parte, pero realmente lo importante es individualizar las medidas que se toman. Pensar en la persona que tienes delante, da igual el género que tengas, porque realmente todos somos muy parecidos, todos necesitamos prácticamente lo mismo, da igual que sean hombres o que sean mujeres. Entonces, a partir de ahí, lo importante es que la persona se sienta única, qué es lo que es, y que se sienta eso, persona, y a partir de ahí, tomar las medidas que sean necesarias. Pero siempre con la idea en la cabeza de que conseguir llevar lo mejor a cada uno, en lo que cada uno necesita, y aquello que le va a complementar y que le va a completar más, que le va a ser más positivo para la prevención y sobre todo para incrementar su salud, es mucho mejor. Entendiendo la salud, no solamente como la ausencia de enfermedad o como un estado de bienestar físico, mental y social prácticamente completo, sino como aquella situación que nos permite desarrollarnos en todas nuestras potencialidades.